Mientras tanto, revisamos noticias. Ahora revisamos la noticia en sucesos. Justo lo que hablábamos, Pedro, hace un momento, el tema de los incidentes que se crean para buscar dilatar el caso Sobornos. Diario Primisas titula, El correísmo insiste en dilatar la investigación de los aportes ilegales de estrategia de recusar a la jueza Daniela Camacho para separarla definitivamente del caso y dilatar el proceso parece destinada al fracaso. El ex vicepresidente Jorge Glass presentó este recurso tras ser rechazada a las acciones idénticas planteadas antes por Correa y Alvarado. El viernes 18 de octubre del 19, Daniela Camacho suspendió la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Sobornos, iniciada el día anterior. Desde entonces no ha sido reinstalada. En principio esa diligencia debió cumplirse el 8 de octubre, pero quedó diferida por las manifestaciones y protestas contra la raza de los combustibles que se desarrollaron en el país entre el 3 y el 13 de octubre. Por esos días la defensa del ex secretario de la administración, Vinicio Alvarado, presentó una demanda de recusación. Luego, a minutos de empezar la audiencia preparatoria, lo hizo el expresidente Rafael Correa. Sin embargo, como la jueza no fue notificada oficialmente sobre los recursos, estaba facultada legalmente para presidir la diligencia y así lo hizo. Pero en cuanto fue comunicada, se apartó del caso. El 25 de octubre, los jueces Marco Rodríguez y Wilman Terán, respectivamente, negaron las pretensiones de Alvarado y Correa. De este modo, Daniela Camacho volvió a tener competencia legal para continuar en la sustanciación del proceso. Mientras, en el mesalime de la Corte Nacional de Justicia, se desarrollaban estas audiencias. En la planta baja, por secretaría, ingresaba un pedido de GLAS, la tercera recusación contra Camacho. El Código Orgánico General de Procesos, el COGEP, en su artículo 24, establece que no se admitirán más de dos recusaciones respecto de una misma causa principal. Por eso, el penalista Esteban Echeverría advierte que la acción de GLAS parece destinada a tener la misma suerte que las anteriores. Además, el asunto podría traer consecuencias negativas para la defensa del ex vicepresidente por deslealtad procesal al tratarse de un claro intento por dilatar el caso. Bueno, allí la ley es bastante clara. Y en otro tema, fija en audiencia para Virgilio Hernández, así informa diario La Hora. La Fiscalía habría encontrado elementos suficientes para vincular al exasambleísta del Correísmo, Virgilio Hernández, por una supuesta participación en el delito de rebelión, en el que además está involucrada la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, su colaborador Cristian González y Pablo del Hierro. Estos dos primeros guardan prisión preventiva. La audiencia donde se vincula a Hernández está planificada para este 5 de noviembre próximo en el mismo órgano de justicia que preside Julio Arrieta. La diligencia fue solicitada por el fiscal provincial Alberto Santillán, quien además dispuso una instrucción fiscal de 90 días. 7.44. El país necesitará deuda por unos 7 mil millones en el 2020, titular de Expreso. La proforma del próximo año deberá llegar este jueves a la Asamblea. La cifra podría subir si no se aprueban los cambios tributarios según calificadoras de riesgo. El gobierno hace sumas y restas. Este jueves 31 verse el plazo para que el Ministerio de Economía envíe la proforma. 2020 a la Asamblea Nacional para su análisis y aprobación. La semana pasada el ministro de Economía, Richard Martínez, sostuvo que la proforma no incluirá los recursos previstos en la ley de crecimiento económico que se discute ahora mismo en el legislativo para el próximo año. No obstante, dijo el ministro, se presentarán escenarios de proformas con y sin impacto de los montos que se prevén recaudar, más o menos 731 millones de dólares. Martínez añadió que el tamaño del déficit fiscal, es decir, el hueco del dinero que se genera debido a que los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos del gobierno dependerá de que las reformas a la ley de crecimiento económico sean aprobadas por la Asamblea. La ley económica y las protestas también podrían impactar a la economía. El 28 de octubre, el Fondo Monetario Internacional aseguró que las medidas recientes denunciadas por el gobierno y las protestas asociadas presentan riesgos a la baja para el crecimiento y el alza para la inflación. Además del decreto de la focalización de subsidios, también tendrá incidencia en la proforma 2020 debido a que definirá cuánto gastará el fisco en importación de gasolinas durante el próximo año. Y un tema relacionado al exalcalde de Guayaquil, Jaime Nevod, llama a rechazar la reforma oficial. El exalcalde y principal dirigente del Partido Social Cristiano, Jaime Nevod, opina que los nuevos impuestos planteados por el gobierno en la reforma tributaria afectarán a todo el país. Señaló que cualquier propiedad, casa, oficina, bodega, finca, etc., pagará a parte de plusvalía un impuesto a la renta del 25% hasta el 35% de la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Únicamente, dijo, se exonera a las personas naturales y sólo el caso de vivienda por una sola vez en cinco años. Este atentado contra el patrimonio de los ciudadanos agravará además la crisis del sector de la construcción con el consiguiente desempleo, manifestó Nevod. Explicó también que la norma impone un tributo de más de 500 millones de dólares al sector empresarial que, al ser trasladado al precio de los productos, acabará siendo pagado por el consumidor. Al suprimir las rebajas actuales, incrementa con dedicatorio el impuesto a la renta a un gran número de profesionales ejecutivos, anotó. Nevod también señaló que el gobierno no entiende que el aumento de impuestos impide el crecimiento económico y social y además de causar desempleo, por lo que reiteró aconsejar reducir el gasto público. Bien, también 10.600 ecuatorianos no podrán deducir gastos del impuesto a la renta. Así menciona Diario La Hora dentro de las reformas propuestas por el gobierno para recaudar más impuestos se incluye eliminación de la deducción de gastos personales para los ecuatorianos que ganen más de 100.000 dólares al año. En total serían 10.600 personas las que se verían afectadas por esta medida. En promedio el ingreso mensual de ese grupo es de 9.300 dólares, según el ministro de Economía Richard Martínez. Con esto se espera generar una recaudación adicional de 100 millones cada año. El impacto es de 0.006% de la población. Todos somos responsables, dijo, de contribuir a sacar al país de la crisis. Napoleón Santamaría, experto tributario y quien también estuvo en nuestros micrófonos en Radio Suceso, explicó que si una persona gana 10.000 dólares al mes, es decir, 25 salarios básicos unificados, deberá pagar casi 5% más de impuestos. Si la reforma se aprueba, la carga fiscal vía impuesto a la renta pasará del 13.5% al 17.15%, absolutamente razonable, dijo, quienes más ganan más deben pagar. Sin embargo, hay quienes opinan, como Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, quien cuestionó la iniciativa y aseguró que el efecto real será menor consumo de los sectores que más capacidad adquisitiva tienen y justo en el momento de una profunda desaceleración de la actividad económica, mencionó que las personas que ganan más de 100.000 al año ya tienen que pagar 35% de impuesto a la renta. Además, recordó que la propuesta no es nueva y ya fue planteada por el expresidente Rafael Correa y su ministro de Economía, Patricio Rivera. Incluso dijo, ellos dieron marcha atrás porque se dieron cuenta de los efectos negativos que eran mayores. Bien, son las 7.50, estamos justamente esperando al ministro de Economía, Richard Martínez, para que nos aclare todas estas dudas, todos estos cuestionamientos que han surgido en torno a este proyecto de ley que ya está en manos de la Asamblea y que, bueno, como sabemos, ya está listo el informe para primer debate. Sí, 7.49, saludamos a Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. Ministro, gracias por venir. Ayer, bueno, ayer el Congreso, la Asamblea Nacional, la Comisión del Económico ya dejó listo el informe para primer debate. Se prevé que el jueves ya el Pleno lo tramite, pero hay mucha inconformidad por parte de algunos sectores políticos. Ya los socialcristianos de Plano han dicho que no van a apoyar la propuesta del gobierno y van a pedir el archivo, al igual que el bloque correísta. No sé cuántos votos sumen, pero aparentemente no existe el apoyo que se esperaba o que el gobierno esperaba en la Asamblea Nacional para esta ley de crecimiento económico. Buen día. Gracias. Sí, efectivamente ya ha aprobado el proyecto de la Comisión. Creo que lo positivo es que se aprueba el informe con un apoyo mayoritario de la Comisión. Hay siete votos a favor, dos abstenciones y tres en contra. Creo que eso es importante porque la Comisión finalmente es un reflejo de lo que puede suceder en el Pleno de la Asamblea. Nosotros reconocemos de un ejercicio democrático que tiene que haber oposición, que tiene que haber disensos. Lo que evidentemente no compartimos es que esos disensos se basen en un diálogo que no es constructivo, en un diálogo que no ha permeado dentro de la Asamblea en los términos que corresponde. El bloque socialcristiano no estuvo en la comparecencia en la que yo estuve la semana pasada y allí se aclararon varias de las inquietudes que ellos plantean como preocupación. Con el bloque correísta, pues bueno, sabemos cuál es la agenda de oposición de ellos y es muy difícil que ellos vayan a estar a favor de algo que incluso crean que está bien. Eso va a ser muy difícil. Pero yo creo que es importante valorar, insisto, que la Comisión haya ya aprobado el informe y que ese informe recoge muchísimas de las observaciones y propuestas que se han hecho y que han llegado a la Asamblea. Hay varios temas que son de muchísimo interés, no solamente para el sector productivo empresarial, sino para la ciudadanía en general y que evidentemente tienen que ser aprobados para que puedan viabilizarse. Nosotros esperamos que el debate continúe como corresponde, que sea un debate ordenado, que sea un debate que no encienda las alarmas innecesariamente. El momento del país demanda de mucha serenidad, de una oposición que manifieste sus preocupaciones, pero sí nos llama la atención que por momentos esas preocupaciones se lleven a un campo de la polarización. En un momento en que el Ecuador necesita un debate serio, técnico y ordenado. El tema es que esas alarmas las están encendiendo en este momento, quienes de alguna manera también fueron afectados, bueno, todos fuimos afectados durante el paro, pero el sector empresarial también fue severamente golpeado. Y es el sector empresarial el que está prendiendo esas alarmas, que demuestra inconformidad. De hecho, ayer escuchaba a Genaro Baldión de la Asociación de Automotores decir que el tema impositivo de los vehículos es insostenible. También la escuché el sábado a Patricio D'Arcón de la Cámara de Comercio hacer unos cuestionamientos serios al proyecto. No tienen el apoyo empresarial, aparentemente. Mire, la verdad es que aquí creo que se ha dado una, no diría una división, pero sí hay criterios diferentes. Nosotros estamos hablando con muchos empresarios, estamos reuniéndonos con muchos empresarios, y no se puede ir al todo por el todo. Eso hay que entender. Un país no se puede construir sobre la base de mis necesidades. Es que ese es el problema, ya nos lo estamos acostumbrando. Pero estamos, claro, cuando no me toquen, está bien, cuando me toquen, no sirven. Exacto. Entonces yo también podría decir, bueno, señores, si no les gusta lo que está allí, no eliminamos el anticipo de impuesto a la renta. Tú vas a decir, pero es que el Estado lo quiere todo. No, hay que, es el momento en el que todos tenemos que ceder para poder avanzar. Yo también podría decir, señores, bueno, entonces regresamos los aranceles que nos hicimos hace dos semanas. No ha cedido mucho al gobierno en estos días. ¿En qué sentido? Lo que pasó el 13 de octubre, realmente fue una... Bueno, yo creo que... ¿Y tanto la dar para ahogarse la orilla? No, yo no creo. Yo creo que es un avance muy positivo el que se dio. Primero, el presidente tomó una decisión valorando la paz por delante. Segundo, yo creo que hay varias cosas que están hoy en el debate nacional que no estaban hace poco tiempo. Y eso es lo positivo. Primero, la ciudadanía, los actores sociales, los actores políticos, los actores económicos, están hablando abiertamente del tema de los subsidios, un tema que antes era tabú. Luego, en relación a los subsidios, propiamente dicho, hoy existe un consenso generalizado de que estos no pueden beneficiar a las personas que más tienen. Al contrario, deben enfocarse en un concepto de justicia con los más pobres. El tercer consenso es que no queremos, excepto aquellos que se benefician de este tema, que el combustible sea un vehículo y un instrumento para generar condiciones para actividades ilícitas. Hay estimaciones que nos han compartido de organismos internacionales que demuestran que el 30% del costo total de fabricación de sustancias estupefacientes es la gasolina. Entonces, eso no quieren los ecuatorianos, insisto, salvo aquellos que se benefician directa o indirectamente de este tipo de actividades. Y el tercer tema, donde creo que también hay un consenso importante, es que si uno analiza la particularidad de los combustibles, es evidente que tiene que partir entre gasolinas y diésel. En el caso de la gasolina, el mayor uso está vinculado a movilidad de personas, ¿no es cierto?, a uso particular, y en una menor proporción a las camionetas, por ejemplo, que hacen transporte de mercancías o de personas que también utilizan. Pero en el caso del diésel, la particularidad es diferente, es un combustible que se utiliza a lo largo de la cadena productiva y también que está vinculado al servicio de transporte público. Entonces, esos tres consensos yo creo que es importante. ¿Por qué no lo pensaron antes? ¿Por qué digo? No, se pensó en... Se pensó en enero, se pensó en diciembre, por eso no se tomó la decisión. Luego se la toma, y bueno, y vino la toma del país, prácticamente. Pero bueno, yo creo que este gobierno y la gente que estamos alrededor del presidente somos personas que nos gusta ver hacia adelante. Ya, ¿por qué no lo hicimos?, ¿por qué no se habló?, ¿por qué? Eso es bueno, eso es bueno para no cometer omisiones hacia adelante. Y por eso es que se ha abierto este proceso de diálogo muy productivo. Nos hemos reunido con más de 70 organizaciones de la economía popular y solidaria, de las cooperativas, de centrales sindicales, también de movimientos indígenas, para escuchar sus preocupaciones. Sucedió lo que sucedió, veamos hacia adelante cómo garantizar la sostenibilidad de una decisión de esta naturaleza, y lo mejor es abriendo el espacio de diálogo a todos, y aquí es donde han aparecido estas cosas. Y mire, un tema muy importante que la ciudadanía lo va viendo ya de manera mucho más clara, que esto antes tal vez no era tan evidente. Un galón de combustible subsidiado tiene el mismo subsidio para una persona pobre que para una persona de altos ingresos. Entonces, si yo le doy el subsidio a ese galón, no a la persona, el subsidio al galón, en la medida en que la persona con más ingresos consuma más, le voy a estar dando más subsidios ya y sí a la persona. El objetivo es quitar, obviamente, esa distorsión para garantizar que el subsidio vaya efectivamente a la persona que lo necesita, no al combustible per se. Esto, fruto de las circunstancias, va a tomar algo más de tiempo. Tiene que hacerse un proceso ordenado donde debamos levantar más información para ver los potenciales beneficiarios, escoger el mejor instrumento de focalización. Nos han presentado cerca de 10 propuestas ya de distintas formas, algunas que van, dispositivos que van en el tanque de la gasolina, otros que van en la placa, otros que van con un sticker en el vidrio. Es decir, hay muchas modalidades. Hay gasolineros que ya te ven la placa y ya saben tu nombre y ya tienen identificado. Exacto, pero no son todas. A mí me subsidian cada tanqueada, el Estado me subsidia 23 dólares. Imagínate. No quiero que me subsidie. Podría decir gracias, pero no gracias. Claro. Yo sí pago la super. Yo tengo 10, es el colmo. Llego con 19 y me subsidia en 23. Es inconcebible. Es inconcebible. O sea, a mí sí me daba ganas el 13 de octubre de salir a gritar, fuera Moreno, fuera, porque se bajó el decreto. Bueno, creo que es un poco extremista esa posición. No, si estoy molestando, pero hay mucha gente que piensa lo mismo. Sin duda. Y nosotros le agradecemos el apoyo a esas personas y también por esas personas es que nosotros tomamos una decisión dura de derogar el decreto. Esto no fue fácil, pero finalmente había dos bienes que preservar. Un bien económico de sostenibilidad fiscal y un bien mayor, que es la paz de los ecuatorianos. Ya habíamos llegado a niveles insostenibles de violencia. Veamos lo que está pasando en Chile. No nos alejemos de esa realidad. En el caso chileno, el primer día se dio atrás la medida y era una medida que, en comparación a la que se estableció en el Ecuador, es mucho, mucho, mucho más, digamos, mucho menor en términos de efecto en el precio. Es una decisión pequeña de Chile, sí. Claro, entonces, yo creo que se tomó la decisión correcta, si uno evalúa, se tomó la decisión correcta en el momento justo. Pero eso no impide, Milton, que no debamos avanzar en el tema. Eso es lo más importante, ¿sí? El acuerdo no es derogar el decreto y allí quedan las cosas, no. El acuerdo es abrir un espacio de diálogo que nos permita avanzar en ese tema. Y esa indignación que tú la sientes, yo también la siento, porque al final del día son recursos que estamos sacrificando a favor de los ecuatorianos. Entonces, y mira, los números como son, son 40 mil millones de dólares que se han subsidiado en estos últimos 10 años y no es que los índices de pobreza en las comunidades rurales se han disminuido de una manera ostensible. Entonces, allí está el efecto de que esta decisión no favorece a los más pobres. Si tener un subsidio así, tan inequitativo, no favorece a los más pobres. Lo que hay que hacer es eliminar el subsidio para las personas que más tienen y trasladar esos recursos en un concepto de justicia con los más pobres. ¿A través de qué? A través de transferencias monetarias, a través de proyectos de desarrollo, a través de generación de empleo, a través de proyectos de capacitación, de formación, de atender sus necesidades. Ha sido también unas semanas de mucho diálogo en las comunidades y obviamente entendemos todos que nos estamos enfrentando a una posición política también de los actores de la CONAIE. Nosotros hemos convocado al diálogo. Lamentablemente no han asistido ellos, se han excluido por cuenta propia, mientras que más de 70 organizaciones, insisto, de distintos estamentos de la sociedad civil se han sumado a este diálogo y eso es lo positivo. Eso es lo positivo porque un país no se construye alejado de la ciudadanía bajo ningún concepto, pero también con la capacidad del gobierno de tomar decisiones que consideran importantes. Ocho de la mañana conversamos con el ministro de Economía, Richard Martínez. Señor ministro, este jueves vence el plazo para que se envíe la proforma 2020 a la Asamblea Nacional. Obviamente usted ha mencionado que esta proforma no incluiría los recursos previstos en la Ley de Crecimiento Económico, tampoco contará con estos recursos que se pensaba por la eliminación de los subsidios. ¿Cómo van a ser para cubrir ese déficit? Sí, mira, muy buena tu pregunta. Nosotros tenemos previsto incluir un estimado de potencial recaudación, por un lado, y de reducción de gasto, por el otro, del avance en la focalización de subsidios. Evidentemente no vamos a poder llegar a los 1.500, que era la liberalización total, pero justamente se está trabajando en un objetivo que pueda ser razonable en su implementación y también que garantice cubrir la brecha fiscal. En el caso de la Ley de Crecimiento Económico, vamos a poner dos escenarios, técnicamente, legalmente, no se la puede incluir en la proforma, pero le vamos a mostrar al país qué pasaría con reforma y sin reforma, para efectos netamente comunicacionales. Y evidentemente, dado que no se logra cumplir con estos objetivos inicialmente previstos, en el caso del subsidio, pero además de que es una tarea que el gobierno tiene que seguir trabajando en ella, se va a ver también una mejora en las cifras de masa salarial, de gasto corriente de bienes y servicios, para prioritar un menor gasto el próximo año. Lo complejo ha sido detener la inercia del crecimiento de esa masa salarial entre el mes de diciembre y septiembre, se terminaron cerca de 20 mil contratos ocasionales, que eran contratos excesivos, y eso ha hecho que vayamos garantizando que la masa salarial se estabilice, al menos ese es un paso importante, porque era un tren cargado que venía a toda velocidad, y hemos logrado estabilizarlo, y ahora sí empieza, incluso en términos presupuestarios, se va a ver una clara línea de reducción de la masa salarial, y eso es importante. Y también una organización del presupuesto que permita atender las necesidades más importantes en este momento. En el sector agrícola, evidentemente, hay una atención que debe ser profundizada, en el sector de seguridad también, lo que estamos enfrentando desde el punto de vista del surgimiento de estas células subversivas, tiene que ser atendido con otra técnica, con otros equipos, con otra mirada desde los sectores de seguridad. Entonces, todo eso se va a ver en el presupuesto general del Estado, y también hay un programa fuerte de garantizar mayor reactivación económica a través de la inversión en infraestructura. Esto no quiere decir que descuidemos de un absoluto los temas sociales, hay reglas constitucionales que debemos cumplir, el 0,5% del PIB de incremento en salud, el 0,5% de incremento en educación, y todo ello, evidentemente, tiene que garantizar un equilibrio de sostenibilidad. ¿Con qué nos quedamos con las decisiones que hemos tomado? Digamos que el ajuste del déficit, de la consolidación fiscal se va a tardar un poco más, eso implica también abrir el acuerdo con los multilaterales, revisar los indicadores, revisar cómo vamos a llegar a ellos, y que mientras más déficit tengamos, más financiamiento externo vamos a necesitar, así que aquí hay que empezar a sopesar también estas cosas. Por un lado, la misma gente que se opone a que se tomen decisiones que permitan una corrección del déficit, es la misma gente que está criticando por qué el Estado se endeuda. No hay forma de llenar el déficit si no es con financiamiento. Claro, seguimos sucediendo, pero nos seguimos endeudando también. Exactamente, entonces, esa es la realidad. ¿Cuánto necesitan, 7 mil millones para el próximo año? Mire, todavía estamos trabajando en eso, el día de ayer tuvimos unas reuniones importantes a nivel de gabinete, para definir los procesos de optimización, no quisiera adelantar una cifra, el jueves ya la vamos a conocer, y las fuentes de financiamiento también relacionadas con eso. Tampoco tiene una cifra de cuánto costaría la proforma, la actual es 35 mil 529. Mire, todavía no, yo prefiero ya el día jueves, la idea es reducir evidentemente el tamaño del presupuesto, y el día jueves yo preferiría reservarme las cifras del comentario para garantizar, todavía estamos puliendo detalles finales, obviamente se ha avanzado muchísimo, son meses de trabajo, pero yo más bien pediría ahí un poquito de paciencia para el jueves anunciar formalmente. Pero esta proforma va sin el resultado de la ley que se está tramitando en la Asamblea, ¿no se puede incluir? Totalmente, sí, lo que mencionaba, no se puede porque no es una potestad del Ejecutivo, todo aquello que esté en manos del Ejecutivo puede incluirse dentro de la proforma, aun cuando no haya una decisión, voy a poner un ejemplo, una monetización de un activo que se prevé que está en manos del Ejecutivo, que no tiene ninguna restricción legal, la podemos incluir, pero en este caso, dado que es una ley que no está en manos del Ejecutivo, y que además se está tramitando, sería poco responsable. Lo que explicaba, lo que sí vamos a hacer es poner el presupuesto sin esa ley, y estimar el efecto de la ley final, para decir, bueno, esto pasa con ley, y esto pasa sin ley. Que son más o menos 600 millones, 500. 700 millones, pero nosotros estamos trabajando en un proceso abierto de diálogo también, para corregir algunas cosas que nos han pedido, se nos han pedido ya revisar, y eso lo vamos a hacer. Por ejemplo, hay este tema del impuesto a la venta ocasional de bienes inmuebles, que se va a corregir, porque ha generado una expectativa negativa en el sector, creo que es importante aclarar, que tal como está enviada la reforma a la Asamblea, no aplica para el sector inmobiliario, es decir, para empresas que se dediquen al tema inmobiliario. En consecuencia, porque se ha tratado de vender esta idea, que es un nuevo impuesto a la plusvalía, todo lo contrario, no tiene nada que ver con aquello, están excluidas las personas naturales también, en lo que hablamos en la Asamblea, y hay posiciones incluso más fuertes dentro de la propia Asamblea, me parece que el informe de la Comisión establece que se debería eliminar. Pues bueno, si la Asamblea considera que eso se debe eliminar, nosotros estamos abiertos a recibir eso, y a respetar esa decisión, para garantizar también un proceso de construcción conjunta con la Asamblea, que está permitiendo también que se aprueben otros temas impositivos, que viabilizan el manejo fiscal responsable. 8 y 7, conversamos con el Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Señor Ministro, con todo lo que ha pasado, ¿cómo queda el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? usted ha mencionado que tocará volverse a sentar, a calibrar nuevamente este acuerdo. ¿Qué perspectivas se tienen sobre ellos? Mira, evidentemente, las metas tienen que reajustarse, ¿no? Y todo eso ya va a ser parte de una discusión integral con todos los multilaterales. Nosotros esperamos terminar el presupuesto con el presupuesto en las manos, estimar las nuevas metas que nosotros podemos cumplir en función de ese presupuesto, y plantear un programa al fondo. No hay que olvidar que en estos temas lo que se hace es presentar una propuesta y trabajar sobre esa propuesta. La decisión interna para alcanzar esos objetivos es potestad del Gobierno Nacional. Los instrumentos los utiliza el Gobierno Nacional. Y el objetivo es, efectivamente, una vez que tengamos ya el presupuesto, ver tanto en las cifras de déficit, en las cifras de déficit no petrolero, en las metas de reservas internacionales netas, en los indicadores de gasto social, ver hasta dónde podemos llegar en cada uno de ellos y garantizar el financiamiento. El acuerdo con los multilaterales debe mantenerse, es muy importante porque le permite al país tener acceso a fuentes de financiamiento, que de no haber ese acuerdo serían muy difíciles de conseguir, o a costos extremadamente onerosos. Y el Ecuador, fruto del nivel de déficit que venía acumulando, ya pasó de una zona en la que tenía un endeudamiento caro a un riesgo potencial de una parada súbita de financiamiento, es decir, de no conseguir financiamiento. Y eso es extremadamente riesgoso. Hasta salir de una zona de déficit, el país necesita seguir financiando ese déficit, aunque cada vez menor, para poder garantizar el normal desempeño del Estado. Ministro, ¿cómo queda el país después de la paralización? Que no sólo no logró la expectativa de recaudar los más o menos 1.400 millones en eliminación de subsidios de combustibles, sino que perdió ese dinero aparte. ¿Cuán golpeado quedamos y cuán difícil es el panorama para terminar y empezar el próximo año? Mire, el cierre de año sin duda va a ser un panorama complejo, porque muchas veces el efecto de estas movilizaciones no solamente tiene que ser observado, o no solamente tiene un efecto directo en el presupuesto de las empresas, en el PIB, en el resultado, sino que también tiene otros efectos colaterales que limitan la capacidad de inversión. Es decir, los inversionistas se ponen más cautelosos para ver cuál es el desenlace final de este tipo de temas. Además, estamos hoy por hoy en una tensa calma, sabiendo que hay un tema que tratar, y hay que medir esas dos cosas. Por el lado del petróleo perdimos cerca de 100 millones de dólares fruto de la paralización de los pozos y los campos petroleros. Enhorabuena a las personas que provocaron esa paralización, están detenidas, porque es un acto tipificado en la ley, o establecido como la ley como un acto de terrorismo. Y, en consecuencia, no puede haber impunidad para esas personas que han atentado contra bienes nacionales. Por el otro lado, los comercios bajaron sus ventas, las industrias también, para que eso se recupere, hoy más que nunca es importante generar mecanismos de reactivación económica. ¿Y hacia dónde estamos apuntando? Primero, a pesar de las críticas que puede haber de una parte del sector empresarial, es claro el mensaje para los emprendedores, para los pequeños empresarios, sobre una nueva expectativa de una estructura tributaria diferente, con menos cargas que las voy a pasar a explicar. Segundo, el gobierno nacional tiene listo un plan de reactivación del sector de construcción con mil millones de dólares de créditos al 4,99%. Este sector es un sector tan importante para el país, y, obviamente, el gobierno nacional lo prioriza, que nos va a permitir dinamizar nuevamente la economía. Repito, mil millones de dólares a créditos del 4,99%. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Una emisión del primer bono social, este es un bono muy significativo para el país, que va a llegar en el mes de noviembre. Teníamos previsto, de hecho, hacerlo este mes, en el mes de octubre, pero las condiciones del riesgo país se han deteriorado, fruto de lo que pasó en las últimas semanas. Entonces, estamos esperando algo de estabilidad. Hacemos esta emisión para el bono social, y eso automáticamente se convierte en crédito para la ciudadanía, insisto, mil millones de dólares, a una tasa de interés del 4,99% que va a pagar los ecuatorianos, sobre todo aquellos que buscan vivienda de interés social y vivienda de interés público, es decir, aquella que no rebase los 90 mil dólares. Eso se anunció en 1 de octubre. Sí. ¿Sabe por qué le digo esto? ¿Por qué le preciso la fecha? Es muy importante. Yo estuve en la vicepresidencia cuando yo le explico eso. Porque, por ejemplo, hubo un empresario que estuvo aquí y decía que el gobierno, cuando ya se vio agobiado por el tema de la eliminación de subsidios, empezó a lanzar unas medidas compensatorias, que es el tema de las subpartidas, que es el tema de lo que usted está diciendo. Y yo decía que no es cierto, porque eso se lanzó el primer día. Es decir, me parece que estuvo mal explicado. Y ahí voy a un tema de comunicación. Usted tiene aquí un documento que, según veo, ya me lo va a leer, es un buen dato, es un dato positivo. El tema de las subpartidas, del tema de muchas cosas. Y le voy a poner un ejemplo del tema comunicacional, que al país le quedó dando la vuelta ese domingo 13, el tema del tractorcito, que decía el dirigente indígena, que el tractorcito pasó de ganar con 20 a 45 dólares, claro, suena terrible, pues suena duro, suena traumático. Aquí la pregunta es, y creo que el gobierno debió tener así el papel, y decirle, hay tantos tractorcitos en el país. Porque no es cierto que todos los indígenas tienen tractorcitos, no es cierto que todos los campesinos tienen tractorcitos, no es cierto que, y según antes me daban quemar por lo que estoy diciendo, otra vez, pero no es verdad, el campesino pobre, el campesino que vive de lo que siembra, para la tierra con la mano, no tiene un tractor. Es decir, era un ejemplo que llegó mucho, pero que podía ser fácilmente desmentido. En el país hay 10 mil tractores, yo no sé, me estoy inventando el dato, que no representa el número de campesinos que viven del agro. Es decir, cosas que a mí me parece, y se lo digo con toda consideración, creo que el gobierno no le faltó, y no es responsabilidad suya, porque usted es el ministro de Finanzas, el ministro de Economía, que tiene que tomar las decisiones. Creo que otras áreas son las que tienen que comunicarlas y ver cómo se socializan. Fue un paquete tan grande que tenía cosas positivas que no se vieron. El país se quedó solamente con los subsidios. Sí, sin duda, mire, bueno, primero, ya cuando cerremos micrófonos, me gustaría tener el nombre de ese empresario para llamarlo, explicarle las decisiones, y obviamente tener un espacio de diálogo que nos permita salir de esa generalidad, de ese lugar común, donde a veces la tentación de hacer política también está rondando, entonces las críticas no tienen un sustento adecuado. En este caso, lo que usted ha señalado. Nosotros lanzamos todo un conjunto de decisiones, se anunciaron así al país, con medidas compensatorias para los sectores más vulnerables, y también con mecanismos de reactivación productiva muy potentes. Lamentablemente, de todas esas decisiones, hubo una que primó por la convulsión social que vivimos, que era esta. Entonces, esa fue la que se llevó todo el enfoque. Evidentemente, mire, lo del ejemplo del tractor es un ejemplo. Al final del día, también hay que preguntarse cuánto cuesta un tractor de esa naturaleza. 25 mil dólares, más o menos, desde el promedio de un tractor. Pero, yo creo que una de las lecciones, justamente, que quedan de todo esto, es que tenemos que redoblar la comunicación, que no es la comunicación tradicional, ojo, sino es la comunicación del puerta a puerta. Exactamente. Y por eso es que en estas dos semanas, todo el gobierno se ha desplegado de una manera muy agresiva. De ir a terreno, de la radio comunitaria, hasta del perifoneo. Para explicar. Y por último, mira, una cosa es que no estés de acuerdo en algo. Pero otra cosa es que no estés de acuerdo en algo por desconocimiento. Entonces, cuando explicamos estas decisiones nosotros, en todas estas reuniones que hemos tenido también con comunidades indígenas, hay una clara comprensión del problema y una clara comprensión también de que las medidas tienen un sentido. Nuevamente, allí hay personas que nos dicen, sí, pero fue muy brusco el golpe. Eso nosotros también tenemos que recibirlo al margen del ejemplo del tractorcito. Entonces, entender que hay una realidad en la que hubo abusos de por medio y que fruto de la propia paralización, generó un nivel de distorsión de precios tan grande. Entonces, también eso les hemos dicho. Mira, el incremento de precios no se dio solamente porque hubo el cambio en el precio de los combustibles. Se dio también porque ustedes mismos fueron los que paralizaron el país y eso generó desabastecimiento y se tradujo en un incremento de precios. Entonces, por eso es que el presidente insiste nuevamente, el diálogo es el camino. Nosotros vamos a ir por esa vía. Creo que no hay que ver aisladamente lo que está sucediendo en el Ecuador. Lo de Chile es importante. Un país con índices económicos mucho más robustos, con índices de pobreza menores que en el país, que tiene hoy por hoy estas presiones sociales, es importante que el gobierno busque ese equilibrio entre aquello que corresponde para la solución de los problemas estructurales, para que esto no vuelva a repetirse más adelante. Y también, por otro lado, con un componente de análisis y de toma de decisiones que se acople a las preocupaciones de las personas más vulnerables. Entonces, allí tenemos a la comunidad rural, yo diría en general, no solamente a los indígenas, también a los montuvios. Por eso tenemos que regresar la mirada al agro. Por el otro lado, tenemos a los jóvenes también. ¿Qué va a pasar con los jóvenes? Las personas que ni estudian ni trabajan. Debemos construir un programa que les garantice esperanza y un nivel de inclusión a la sociedad mucho más sólido. Usted me hacía referencia a una cifra positiva que tenemos aquí. Efectivamente, eso creo que da muestra de cómo nosotros podemos generar que los recursos que tiene el Estado vayan direccionados de mejor manera para eliminar o reducir ciertos índices que nos preocupan. Entre el mes de marzo, que es la lámina que tengo aquí, y el mes de septiembre, hubo una reducción de la pobreza en la ruralidad, que pasó del 21,6% al 17,4%. Y si vamos a la pobreza extrema, pasó del 45% al 40%. Y en el caso de la pobreza, en la ruralidad, estamos hablando de 230 mil personas, de las cuales 140 mil son niños y niñas. Y esas cifras se dan justamente porque, por un lado, se ha trabajado mucho más en estas zonas a través de las transferencias monetarias. Hemos ampliado la base de protección social para que estas personas tengan los ingresos suficientes para resistir a un momento económico complejo. Muchas veces también la gente cuestiona, ¿no? Y dice, ¿y por qué seguimos regalando plata a los más pobres? Yo me topo con este tipo de preguntas en foros. Gente también que dice, bueno, yo estoy pagando impuestos y ¿por qué regalan plata en bonos? Creo que hay que tener un sentido de país mucho más amplio en el que entendamos que hay necesidades reales en este momento. El cambio de modelo que nosotros estamos planteando busca que el empleo sea el motor de crecimiento de las personas y que ese sea el mejor instrumento para garantizarle su sostén económico. Pero eso toma tiempo. Eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, mientras eso se haga, nosotros tenemos que garantizar que estas personas estén cubiertas con estas transferencias monetarias que además son condicionadas para garantizar mayor educación, mayor salud, etc. Señor ministro, cambia un poco de tema y tengo una inquietud que viene desde el público y que menciona por qué el gobierno ha perdonado unos 4.600 millones aproximadamente a las grandes empresas. Esto es así, esto es un mito. Quisiera que nos aclare y valga su presencia aquí. Sí, mire, muchas gracias. Muy buena la pregunta. Dentro de todo este proceso de comunicación que se mencionaba, hay varias cosas que se les ha mentido a los ecuatorianos. Se les ha mentido diciéndoles que vamos a reducir sueldos y salarios. Eso no es correcto. Se les ha mentido diciéndoles que vamos a incrementar el IVA. Eso no es correcto. Se les ha mentido diciendo que vamos a incrementar el precio del gas. Eso no es correcto. Se les ha mentido también diciendo que damos bonos a los venezolanos. Eso no es correcto. Y se les ha mentido en este tema diciendo que hemos condonado 4.000 millones de recursos a los empresarios y a las personas más ricas. Eso no es correcto. ¿Qué se hizo el año pasado? El año pasado se hizo una remisión tributaria. Una remisión que garantizó ingresos para el erario nacional por 1.250 millones de dólares. 1.250 millones de dólares. ¿Cómo funciona esta remisión? Y contrario a lo que se dice del total de contribuyentes que se beneficiaron, que eran cerca de 300.000 contribuyentes, el 99.5% de ese total de contribuyentes eran microempresarios, artesanos, pequeños empresarios. Entonces, si usted es un microempresario que el SRI le dice, mira, tenías que pagarme 500 dólares de esta omisión, de este error, etcétera, usted recibe una glosa por parte del SRI y la puede impugnar. Y le dice, mira, Estado ecuatoriano, yo creo que no te tenía que pagar estos 500 dólares. Bueno, se sigue un proceso administrativo, termina el proceso administrativo y luego va a un proceso judicial. Entra a juicio por 500 dólares. Esta es la realidad que vivíamos de estos 300.000 personas que le hablo. Porque las grandes empresas finalmente tienen bufet de abogados, se defienden de otra manera. Una pequeña empresa está batiéndose entre la vida y la muerte, entre la formalidad y la informalidad. 500 dólares, entonces, se van a juicio y el Estado le dice, bueno, en juicio, yo considero porque el Estado tiene que garantizar que los recursos que considera que no han sido justificados tienen que ingresar o tienen que justificar sin consecuencia pagar tributos. Entonces, de esos 500 dólares que están en el juicio, se van acumulando intereses, multas y recargos con el pasar del tiempo. Había microempresarios que llegaron a acumular más del doble en multas. Entonces, esos 500, que era un valor en disputa de un capital, se convirtieron en mil dólares, con intereses, multas y recargos. No había una sentencia en firme, es decir, era un juicio que todavía estaba litigándose. En consecuencia, esto es una moneda al aire. Un juicio tiene 50% de probabilidad de éxito o de pérdida. ¿No es cierto? Más allá de la parte de argumentos. Cuando entra la remisión, ¿qué dice la remisión? Señor, usted págueme esos 500 dólares y yo no le cobraré los intereses, las multas y los recargos. Pero usted está cediendo como contribuyente porque dice, a ver, yo te voy a pagar esos 500 dólares a pesar de que creo que tengo la razón y no debería pagártelos. Pero te los estoy pagando a cambio de dejar el juicio, ya, dejar el juicio, las dos partes ganan. Y de que me olvido de tener esta espada de amocles de que si el juicio lo gana el Estado tengo que pagar mil dólares, ya no los 500 dólares. Y además, muchas personas regresaron a tener un RUC activo porque se les desactivó con el juicio de por medio y a regresar a lista blanca. Entonces, el beneficio fue para las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahora, vamos al monto, 1.250 millones que recaudó el Estado de capital que estaba en disputa con los contribuyentes. Entonces, de eso, de ese monto, ya no hablando del número de contribuyentes, de ese monto que la mayor cantidad esté concentrada en las grandes empresas, es que eso es natural. Es que eso es natural porque es la misma estructura tributaria. Es una estructura tributaria del total de 2 mil millones de dólares que pagan las empresas, las personas jurídicas, también la mayoría está concentrada en las grandes empresas. Entonces, es natural que ese comportamiento se traslade a la remisión. Pero si hablamos de cantidad de contribuyentes, de los 300 mil, el 99,5% era para pequeños y medianos. Y estos son el tipo de temas con los cuales tenemos que lidiar, insisto, por si alguna persona recién se conecta a la señal de la radio. No entregamos bonos a los venezolanos, no vamos a bajar sueldos y salarios, como se ha mencionado, no vamos a subir el IVA, no vamos a subir el gas y no se ha entregado ni se ha regalado 4 mil millones de dólares a las personas más ricas. Quien tenga la información contraria, pues está en total, digamos, lo debería demostrar al menos, con cifras oficiales, no con un argumento al aire y nosotros tenemos toda la documentación para contrarrestar ese argumento. Importante aclararlo. Bien, ministro, terminamos. ¿Para cuándo planifican el decreto? Bueno, el decreto está en proceso de construcción. Nosotros hemos escogido un camino a este momento que es valorar tener un buen decreto más que antes que un decreto rápido. Y el proceso de diálogo sigue en marcha. Esta semana creo que va a ser clave para fortalecer ese proceso de diálogo, para trazar una hoja de ruta. Así que yo no quisiera anticipar una fecha al respecto. Y si me permite, solamente quisiera cerrar con los beneficios de la ley, porque se ha hablado mucho de los efectos que pudiera tener negativos. Se elimina el anticipo de impuesto a la renta. Se elimina la obligatoriedad de 100 mil agentes de retención, que esto básicamente le libera carga a las microempresas, a las medianas empresas. Hay un régimen simplificado de tributación para el sector agropecuario. Hay un régimen simplificado de tributación para microempresas. Existe la devolución simplificada de ISD y aranceles para los exportadores. Iba cero para las flores, para tractores de hasta 300 caballos de fuerza. Iba cero también para las tiras reactivas, para medición de glucosa. Esto es básicamente para las personas que sufren diabetes. Esos son los beneficios. Y adicionalmente hay algunos que usted bien mencionó al inicio, que son parte de decisiones del Ejecutivo, que no están en la ley. Y no es que el gobierno los lanzó después para ver si calmaba las aguas. Esto era parte del programa integral. La reducción o eliminación de aranceles para materias primas, agrícolas, industriales, etc. Para la construcción también, la eliminación de aranceles para teléfonos inteligentes y computadoras. El crédito que les decía mil millones de dólares a 4,99 y el plazo, me estaba olvidando mencionar, 25 años plazo. Disminución y simplificación del impuesto único al banano. La condonación de intereses para 9 mil jóvenes de su crédito educativo. Eran los jóvenes que tenían créditos en el IES, la derogatoria de reglamentos técnicos, crédito preferencial para el sector agrícola, a una tasa menor al 7% y a 15 años plazo. Todo eso está en buena parte en el proyecto de ley y otras son decisiones del Ejecutivo que están en marcha y que garantizan, en nuestra opinión, un debate ordenado y un balance. Entre el esfuerzo que está haciendo el gobierno para inyectar mayor liquidez, para liberar liquidez también a favor de las empresas, generar estos mecanismos de reactivación y una recaudación que nos permita también garantizar sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Bien, muchas gracias. Gracias, ministro Richard Martínez. Vamos a la pausa y viene Franco Romero, asambleísta, vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario. Ocho horas, veintisiete minutos. Inicio de espacio publicitario. ¡No hay nada más lindo que levantarse a hacer ejercicio a las seis de la mañana y dar lo mejor de mí sin poner ninguna excusa! Cuando estás asegurado, disfrutas más la vida. Equivida te trae Vitality. El programa de bienestar para mantenerte activo sin excusas. Equivida, el seguro de vida para disfrutarlo en vida.